De los más de 2 mil millones de pesos que integran el presupuesto de egresos de Celaya, 581 millones 320 mil 450 pesos serán destinados para seguridad, señaló la síndica Salud García Rodríguez. Reiteró que dicho monto representa el 30% del presupuesto de egresos para el 2022. Queda un pronóstico de presupuesto por 2 mil 11 millones 939 mil 330 pesos y se va distribuyendo en las diferentes dependencias municipales. Es importante señalar que cerca del 30% del presupuesto está destinado a seguridad, a las diferentes dependencias que integran la Secretaría de Seguridad. Más o menos el 40% es pago de servicios personales y bueno, comenzamos con un presupuesto muy austero. Ustedes saben que estamos en espera de la publicación del presupuesto federal y para ver la realidad de las aportaciones y participaciones. La síndica detalló que para obra pública son 312 millones 800 mil 744 pesos, desarrollo social 51 millones de pesos, para la Secretaría del Ayuntamiento 32 millones de pesos, para la Oficialía Mayor 218 millones, para la Tesorería Municipal 144 millones, entre otros. Para la Oficialía Mayor 218 millones, para la Tesorería 144 millones. Es importante en este caso de la Oficialía Mayor y de la Tesorería, recordar, bueno, para el caso de la Oficialía Mayor tienen ahí el tema de jubilados que absorbe una buena parte del presupuesto que tiene la Oficialía Mayor y para la parte, pues también de la Tesorería va ahí, tiene contemplada la deuda que se contrajo también en administraciones pasadas. Comentó que en comparación con el año pasado, en 2021 estarán arrancando con casi 41 millones de pesos más. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.